Esto es la cosa más rara que voy a grabar. Vale, resulta que como el... Es que de hecho lo tengo apuntado. El 24 de octubre de 2020, a las 11 y 44 de la noche, me vino una idea reveladora de esto, que ves la luz y dices, he tenido una iluminación, he tenido la mejor idea del siglo. Cuando eres creador de contenido en YouTube, un vídeo primero lo subes y luego lo publicas. Está como en las dos fases cuando ya has terminado de editarlo. Primero lo subes, preparas todo lo que es la miniatura, el título, la descripción... Y luego ya, yo en mi caso lo programo y lo subo. Entonces, por estas alturas de octubre de 2020, yo tuve la idea de decir, oye, ya que programo, ¿no me daría programar un vídeo para que se suba en un año? Una time capsule a tope, pero heavy, pero muy heavy. Pues yo empecé a pensar y pues estuve como esas semanas reflexionando. Y me vino la idea de, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? Tu yo de dentro de un año. Y entonces ya, en ese momento, me puse a pensar de, vale, ¿qué cosas quiero decir para comparar con mi yo del futuro? ¿En qué aspectos de mi vida me quiero centrar? Y también, pues, discretamente, pues le pregunté a amigos míos. Obviamente nadie se ha dado cuenta. Esto lo he mantenido súper en secreto, pero igual subía una historia a Mejores Amigos de, oye, se me ha ocurrido la rayada de, ¿qué cosas querríais decirle a vuestro yo del futuro? Literalmente se lo estaba diciendo, pero no le estaba diciendo la idea de por qué lo estaba haciendo. Entonces, también así, con las cosas que me pusieron, pues yo también lo usé para apuntar y decirlas yo en el vídeo, como intentando cubrir un vídeo así que trate sobre el tema. Este vídeo me acuerdo perfectamente que lo grabé el 27 de diciembre de 2020 y yo tenía planeado abrirlo justo un año después, el 27 de diciembre de 2021. Pues justo ese día estaba esquiando, estaba en un hotel en la montaña, la situación era imposible para grabar, yo lo intenté, pero no fluyó la cosa. Y luego en enero, pues también os he contado que he estado desaparecido este enero de 2022, así que lo voy a hacer ahora. Entonces ha pasado un año y un mes, casi dos, más o menos, quedan como 20 días aproximadamente. Y pues sigo obviamente con las ganas de hacer este vídeo, de subir la time capsule de todo, así que he dicho, bueno, pues vamos a grabar la reacción. Y dependiendo de qué cosas digo en el vídeo, si considero que todo lo que digo no tiene ningún problema, pues también voy a subir el vídeo original, pero esto fue grabado en diciembre de 2020, que de hecho está en YouTube, está como subido el vídeo, pero está en stand-by, o sea, no está ni publicado ni nada, simplemente está preparada la miniatura, está preparado la descripción, todo, pero se ve en la fecha de subido, no me acuerdo de qué fecha era, subido el 28 de diciembre de 2020. Igual se me nota un poco en la voz, llevo ya varias semanas que estoy como resfriado, no sé si es alergia, si es frío o qué. Vale, me he distraído, no sé qué estaba contando, así que vamos a ponernos con el vídeo y con la reacción, porque tengo bastantes ganas. Hey, he vuelto. Buenas de nuevo, bienvenidos a otro vídeo más del canal, yo soy el Nyx, y como podéis estar viendo en el título, hoy voy a reaccionar a una idea un poco extraña que tuve en ese momento, que no sé qué tal va a ser el resultado. Pueden pasar dos cosas en este vídeo, una, la primera, que sea genial, que guau, qué ideaza, en qué momento, que encima es algo completamente original, yo esto no lo he visto en nadie que lo haya hecho en YouTube. O la idea de que salga mal, esto sea un me quede viendo el vídeo con cara sopa, pues me da igual lo que me has contado, Nico, del pasado. Así que o sale genial o sale fatal. Os voy a poner por aquí la miniatura que le he puesto al vídeo, por si acaso no llego a publicar el original, pero si lo publico, os aviso de que se publicará este domingo, o igual le espero dos días y lo subo como el martes, o algo así, no sé, la verdad. Mira mi calva de la ceja. Hola. Bueno, es que el wifi hoy decide no colaborar, no entiendo qué le está pasando al wifi. Pero qué pequeño me veo, pero qué fuerte, tío. Yo pensaba que no había cambiado nada en este año, me veo mazo, baby. Bueno, mientras se carga el vídeo, que no sé si veis ahí el circulito dando vueltas, aquí abajo le puse la descripción del vídeo, que os la voy a leer ahora mismo. Repito, por si no llego a subir el vídeo original, pues para que veáis eso. ¡Hey! Bienvenidos a otro vídeo del canal. No hace falta tampoco dar muchas explicaciones sobre qué trata el vídeo. Os estoy escribiendo desde las 3.54 de la tarde del 28 de diciembre de 2020, un día después de grabar el vídeo. Y la verdad que es algo bastante extraño, pero divertido a la vez. Os recomiendo 100% hacer cosas como esta porque mola mucho desde planificarlo hasta hacerlo y verlo en un futuro. Con la sonrisilla que se me sale durante todo el vídeo, yo creo que se intuye bastante bien cómo me emocionaba esta idea. Jeje. ¿Cómo será todo dentro de un año? ¿Al final este vídeo se subirá en un año? ¿Lo llegará a ver a alguien en un futuro? Todo son preguntas sin responder. Claro, yo aquí estaba pensando, digo, imagínate que en un año ya no tengo el canal de YouTube y este vídeo se sube mágicamente porque lo he programado y cosas así. Entonces ya en este instante dije, no lo voy a programar, pero me voy a acordar de subirlo. ¿Sois bien recibidos por los comentarios si queréis poner algo? Me interesa muchísimo vuestra opinión barra punto de vista. Intuyo que estaba hablando sobre la idea de vídeo, no lo sé. ¿Qué habrá cambiado en mí dentro de un año? Socorro. Ja, 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 ja. Sería brutal que no cambiara absolutamente nada y ver este vídeo en el futuro con cara de decepción hacia mi persona. Os veo dentro de un año. ¿Te animas a escribirte y dejar un me gusta? Os leo en comentarios. Mis redes sociales. ¿El nix? Mírame, es que se me ve enano, pero enano. Es que qué pequeño, qué pequeño salgo. Jeje, he vuelto. Qué pequeño salgo. Me he cambiado el pelo, obviamente ahí lo tenía fatal cortado, pero fatalmente cortado. Solo los reals sabrán qué es este sitio y es que ahora mismo estoy donde empezó todo. Suena mi anterior melodía de fondo de YouTube. Claro, yo estuve un año con una melodía de fondo, este año la he cambiado y tengo pensado pues otra vez cuando haga un año en YouTube cambiarlo otra vez. En plan como que cada año sea una temporada de YouTube con una melodía de fondo distinta. Claro, es que qué recuerdos, es que qué fuerte, tío. Yo aquí es cuando veo el progreso personal porque también voy a ver cómo grababa y editaba yo hace un año lo inútil que era. Empezó el canal donde grabé mi primer vídeo todo. La verdad es que lo estoy diciendo como si hubiera pasado una vida por delante, pero literalmente han pasado solo seis meses. Ahora, un año y pico. Estoy muy nervioso porque me estoy abriendo un canal y me estoy exponiendo ante a saber quién vaya a ver este vídeo. La verdad es que me parece bastante bien que me surgiera esta idea porque me parece como algo muy original y muy guay para hacer. Aunque es como muy intrigante no saber cómo será todo dentro de un año. Hago el inciso en decir que esta idea, no sé si la ha hecho algún youtuber antes, yo estoy pensando en estos instantes que es idea original mía. Yo no la he visto. Pero tampoco le va a dar mucha importancia. A saber qué es lo que al mix de 2021-2022 le habría gustado meter en este vídeo o qué de lo que va a decir quitarlo. Es que es muy heavy porque en estos momentos estoy sintiendo como una explosión de emociones porque estoy como ilusionado pero a la vez estoy como nervioso y preocupado un poco de todo. Sinceramente, no sé si este vídeo va hacia mí, este vídeo va para mis suscriptores. Lo único que tengo claro es que tengo pensado que este vídeo se suba en enero de 2022. Aunque en un año termen muchísimas cosas así que a saber si al final yo voy a subir este vídeo. Igual en un año ni sigo teniendo el canal de YouTube. Bueno, por si acaso hace falta explicación, este vídeo va como al... Es que mira el pelito más corto que tengo en el vídeo, tío. ...de dentro de un año, así que es un vídeo bastante extraño porque al final no tienes ni idea de qué decir ni qué no decir que tenga importancia dentro de un año. Así que voy a empezar un poco por lo esencial y luego voy a ir haciendo inciso en algunas cosas. Me llamo Nicolás. No vocalizo. No vocalizo en el vídeo y sigo sin vocalizar todavía. Es que no me estoy dando cuenta, te juro que no lo asimilo en plan... No he interiorizado todavía que estoy viendo un vídeo que hice para mi yo del presente que hizo mi yo del pasado. Tengo 17 años, hoy es domingo 27 de diciembre de 2020. He sido en un curso llamado segundo de bachillerato que está resultando un tanto interesante. Lo que me lleva a mencionar que mi salud mental en estos momentos está como un poco crítica. Mi felicidad, no tengo ni idea de cómo evaluarla, no sabría ponerle una nota del 1 al 10 la verdad. Mi autoestima sube baja como un yo-yo, no cuando tú quieras, cuando quiera yo. Y es la canción de la Marina Yers. Estoy pasando por una fase de mi vida en la que estoy cuestionando absolutamente todas mis amistades sin exagerar. He empezado a cerrarme en banda con la gente, cosa que es un poco triste. Y estoy en unos momentos en los que me siento un poco perdido porque dentro de nada... ¿Qué necesidad hay de contar esto, Nicolás? ¿Qué necesidad hay de contar esto? Esta es la parte en la que me replanteo yo si voy a subir el vídeo original porque me está dando muchísima vergüenza. En plan, este instante. Básicamente en cuanto termine este curso, se avecinan una serie de cambios en mi vida increíbles. En los que todo va a ser completamente distinto. Y soy como optimista, pero me da un poco de miedo. Lo que me lleva a preguntarme si en un año seguiré teniendo los mismos amigos. Seguramente mis amigos de este presente y los que tengan el futuro y los que vean el vídeo básicamente me van a matar. Pero solo apuesto por conservar un 20-30% de las amistades. No sé por qué, no me preguntéis, no tengo... Lo ha dicho el noyo, no preguntéis, no preguntéis. Cosa que me raya, es que es algo que me raya muchísimo porque ¿cómo puedo estar pensando eso de amigos míos? Yo lo he dicho, es que creo que me estoy abriendo demasiado aquí con el vídeo. A ver, que parece que está todo mal en mi vida, pero que no os preocupéis. Es que suena así, pero no sé mejor manera de como de explicarme para que quede claro para cuando lo vea en un futuro y pueda compararlo. Yo os explico, respondo a esto, sigo con las mismas amistades, gracias a Dios. Lo que pasa es que en segundo bachillerato por navidades está muy estresado. Vivía en una ansiedad constante que era en plan seguir, 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 pasar las semanas, hacer todos los deberes, examen, estudiar, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, se juntó con el COVID, con que estaba todo fatal, que en las navidades no os salí de casa probablemente, os salí súper poco. Entonces perdí contacto con muchísima gente y hay una cosa que siempre digo y que quiero que tengáis en cuenta y es que las amistades se mantienen a base de tener como una excusa para seguir hablándose. No sé si os ha pasado alguna vez, no sé si os habéis cambiado de colegio, si habéis ido a un campamento o algo, que cuando estáis viviendo ese instante estáis como súper cerca de la gente con la que os veis todos los días porque tenéis algo en común que os junta por obligación. Claro, luego termina el campamento, termina el curso, dejas de hablar con esa gente y luego es verdad que hablas con X personas de vez en cuando y está todo guay, te hace ilusión y tal, pero al final como que no es lo mismo porque cuesta una razón para que las dos personas quieran seguir hablando. No digo que no hay interés en mantener la amistad sino que es más complicado. Yo por ejemplo me fui un verano a Brighton, ya os he hablado alguna vez por encima del tema y pues a mí me haría muchísima ilusión seguir con toda esa gente en contacto pero es que es súper complicado porque al final no puedes estar manteniendo una amistad a base de sacar conversaciones que no llevan a ningún lado por WhatsApp, Instagram. Si tú no ves a la gente, si tú estás encerrado en tu casa porque el COVID está fatal y todo eso y al final pues claro, si ni siquiera os habláis por WhatsApp, solo ves sus historias, te distancias de la gente. Repito, no significa que ya no seas su amigo sino que simplemente pues no hay una excusa para hablar. Que es al final como se refuerza todo. Seguro que os ha pasado, estoy 100% seguro de que perdéis el contacto con una persona, de repente un día quedáis o puede ser mismamente hablando por teléfono o algo y que os lo pasáis genial, sentís que de nuevo volvéis a ser súper amigos, que todo está bien, que vuelta a como era antes y luego pues igual esto ya sí que te ha pasado o no te ha pasado que luego ya dejáis de veros otra vez. Y eso tal vez como distanciar porque al final es eso, las amistades es compartir momentos, tener cosas en común que os hagan encontraros todos los días y esto lo llevo pues a lo que he dicho al principio. Yo ahora mismo sigo teniendo relación con todos mis amigos del año pasado que el 80% pues eran gente del colegio que veía todos los días y yo ahora mismo no considero que no sean mis amigos ni nada pero simplemente como no les veo todos los días, como no tengo exámenes sobre los que criticar con ellos, tonterías que den a una conversación como no tengo ese momento es como que estoy distanciado, ¿sabes? Porque yo ahora mismo tengo mi vida, voy a la uni, hablo con mis amigos de la uni todo el rato por whatsapp o por lo que sea y por ejemplo veo a gente de mi clase ahora y pues igual les pregunto qué tal todo, qué tal no sé qué pero claro yo no me voy a poner por ejemplo a hablar con mi amiga que está en otra carrera sobre un examen que tengo yo como podíamos hacer antes cuando teníamos un examen de historia los dos, el día siguiente los dos sentados uno al lado del otro en clase. Después de la chapa esta ya os he contado cómo va mi teoría sobre las amistades y de lo difícil que es mantenerlas y por eso muchas veces no se pierde el interés simplemente se deja de tener algo en común y pues podéis seguir manteniendo la amistad podéis hablar de vez en cuando os felicitáis wow ojalá te vea intentéis montar algún viaje o alguna actividad para encontraros otra vez pero ya no significa de no es que a esa persona ya no le interesa porque ya no me habla así que yo tampoco le veo hablar y ya ahí sí que se corta amistad completamente y ahí lo dejamos vamos a seguir con el vídeo si queréis pues hago un diario de hablando de las amistades. Hay que tener en cuenta que nada pasaré en la universidad y conocería muchísima gente y yo creo que eso lo sabéis pero es muy complicado conservar absolutamente todas las amistades que has tenido durante toda tu vida la verdad es que este año en general ha sido un poco regular es decir que ha habido momentos bastante buenos pero tampoco me voy a entretener en todo esto porque ya hice bastantes vídeos hablando del 2020 al terminar el año y si queréis verlos simplemente vais a tener que bajar a los vídeos antiguos de mi canal mi expectativa a ver su realidad de lo que es tener 17 años ha sido completamente distinto Yo mi segundo bachillerato lo tenía idealizado como ese curso en el que te matas a estudiar pero tenía como metido en mi mente que los sábados por la noche me los iba a pasar un poco como de fiesta o cosas así para descansar e incluso pues intentando entrar a discoteca siendo menor de edad o cosas así que yo creo que es como algo fundamental que tienes que vivir en la adolescencia la verdad Y hashtag depresión porque cuando vaya a pisar a una discoteca estoy seguro que voy a tener mínimo 18 años o 19 En cambio pues no sé qué ha pasado yo creo que en gran parte he influido del virus pero estoy en un mood en el que apenas salgo de casa y me estoy volviendo como un poco asocial pero prefiero quedarme en casa editando y estando tranquilito Y también he sido un momento de crisis porque no quiero cumplir los 18 años yo estoy genial siendo menor de edad con mis pocas responsabilidades y es que además siento que estoy desperdiciando mis 17 años completamente entonces es como todo fatal La verdad es que me considero una persona alegre, enérgica, optimista, sincera, amable y también que le pongo muchas ganas y me surgen muchas ideas cuando estoy haciendo algo que de verdad me apetece y como podéis ver es lógico que una persona se... Esto que acabo de contar lo dije porque pensé que una pregunta interesante es ¿Cómo te describirías a ti ahora mismo y cómo me describiría a mí ahora en el presente? Yo no voy a responder porque yo diría yo creo que lo mismo o sea no creo que haya vivido suficientes traumas como para en un año cambiar y ya no considerarme alegre, enérgico y no sé qué más he dicho Lo opine cosas buenas de sí mismo pero yo creo que es como algo interesante a comparar en el futuro porque imagínate que ya dentro de un año no... Es que digo lo mismo lo explico en el vídeo y justo lo digo aquí Considero una persona así, teniendo como un poco también en cuenta con la situación general respecto al COVID no voy a mencionar cosas porque ya he hablado en bastantes vídeos terminando el 2020 sobre este tema Los amigos lo he mencionado un poco antes, en mi familia estamos todos bien, no he perdido gente y eso es algo... Tengo las cejas un poco raras Lo que agradezco muchísimo y este año pues tampoco estamos haciendo comidas familiares juntos ni nada pero yo creo que es algo normal en este año Tengo un optimismo increíble por el verano de 2021, la gente no tiene esperanza ninguna pero yo me estoy agarrando a la idea de que las vacunas están dando resultados Para poder irme en verano de viaje de fin de curso con los de mi clase a Mallorca Luego pues igual ir a algún festival que ya le hemos echado el ojo a un festival que va a haber Pero dudo mucho que vaya porque las plazas son poquísimas y luego pues también me gustaría un montonazo ver a gente que no veo desde hace muchísimo tiempo que vive en otros lugares de España Un verano normal la verdad, no voy a pedir discotecas ni fiestas ni cosas así porque no lo creo Luego hay varias cosas que también quiero mencionar Para empezar podemos comentar porque en cada segundo del vídeo parece que me voy a poner a llorar de un momento a otro, no lo entiendo El verano acerté bastante, me fui a Mallorca, me lo pasé genial, tuve un momento fiesta, tuve un momento relax, tuve un momento risas, de todo Luego pues julio bastante guay, fue bastante chill, me fui de viaje con unas amigas, os he contado mi verano 80 veces en 80 vídeos distintos, yo lo siento Hice cosas guays, fui a un festival, fui a ver el río Babel, que en realidad solo fui un día a ver a Badguial y ya está Y pero claro, pasó lo de la fractura, no me voy a molestar en contarlo otra vez, está en muchos vídeos de mi canal Si no, hay un vídeo específico hablando sobre lo de la fractura Y claro, con lo de la fractura ya se me fue a la porra todo agosto, que era cuando tenía pensado que fuera más movidito pues todo tema fiestas Igual irnos a alguna discoteca, no me acuerdo ahora mismo si en verano estaban abiertas las discotecas, la verdad Pero hacer cosas, igual viajar, eso ver a gente en la que no veía desde hace mucho, que sigo sin ver desde hace mucho Pero bueno, que se me torció, pero que la mitad del verano fue brutal, pero brutal, o sea, genial Claro, luego que como se me torció y fue la segunda mitad, pues ya me quedé con el mal sabor de boca del verano 2021 Porque de verdad que quiero muchísimo compararlas con el futuro, son tres Una de ellas es que no para de tocarme las cejas, tengo un tic, entonces cuando estoy distraído estoy todo el rato así Y pues se me está generando una calva, ya se me hace ninguna gracia porque es que intento parar pero no puedo, lo hago inconscientemente La segunda es mis dientes porque se me están separando y espero que no vaya peor Y luego la tercera que quiero el maldito vaso de Starbucks con la tapa y la pajira, pero es que no lo encuentro Ay, qué bueno No tío, no Uno, la ceja sigue más o menos igual, ya se me han recuperado bastante pero sigo con el tic, de hecho aquí se me ve un poco Dos, los dientes siguen descolocados, en algún momento de mi vida trabajaré, ahorraré dinero y me haré el Invisalign Sé que es una pasta increíble pero no quiero volver a llevar brackets Y la tercera, el vaso, desistí, literalmente creo que un mes después de hacer el vídeo este Dije, mira paso, encima ya está como muy sobrevalorado, si aparezco ahora mismo con un vaso de Starbucks no voy a molar Voy a dar un poco del H, así que desistimos de eso Yo también estoy teniendo bastante presencia en mi vida, es hablar un poco sobre el segundo bachillerato Aunque tampoco voy a pararme mucho Mis notas de momento están más o menos Estoy intentando sobrevivir este año como puedo porque la verdad es que me está costando bastante Aunque decir que si tengo que elegir entre mis notas o mi salud mental, las notas se van a ir a dar un paseo Me estoy intentando esforzar para no arrepentirme en un futuro pero de verdad que no me pensará que fuera tan complicado Por muchas razones que tampoco voy a comentar porque ya he comentado en muchos otros vídeos Tema segundo de bachillerato y lo que he dicho Las notas en el primer trimestre estuvieron bien, fui de los pocos que aprobaron todas las asignaturas en toda mi clase De hecho me felicitaron los profesores y todo La segunda evaluación fue bastante estrepitosa porque los parciales me salieron más o menos Y ya en ese instante me puse las pilas increíblemente con segundo de bachillerato Y entonces ya remonté y acabé genial Y durante los dos trimestres que quedaban sí que tuve el lema este de no te arrepientas Porque este curso se acaba en X meses Pero las repercusiones pueden ser para toda tu vida si no llegas a la carrera que quieres Fue como un poco saboteo mental Pero me sirvió, es verdad que me vino muy mal psicológicamente Segundo de bachillerato pero me ha servido Voy a ajustar la luz del vídeo porque ha decidido salir el sol En estos instantes todavía no tengo claro qué quiero hacer en el futuro, qué quiero estudiar Es verdad que todavía no lo había decidido, no lo había pensado No tenía ni idea de qué carrera quería estudiar En enero aprox o enero febrero ya me puse en serio Me saqué toda la lista de universidades y cogí solo una carrera Y dije, vale, esta carrera me interesa bastante Vi que además tenía una nota de corte increíble, pero increíble de alta Me sirvió para motivarme o más Pero ya fue en el momento de hacer el listado Ahí sí que fue cuando me abrí toda la lista de carreras Y dije, vale, vamos a seleccionar las que más me llaman la atención Porque tengo que poner la lista de opciones Aunque espero tener una buena nota de corte para elegir entre diversas opciones Es verdad que si tengo que decir al menos una carrera en la que esté interesado Ahora mismo estoy un poco con la idea de estudiar algo de economía De dicho, la verdad es que no tengo ni idea Pero es una opción encima de la mesa Marketing, publicidad, relaciones internacionales, cosas así Acabo de decir la mitad de las ramas de ciencias sociales de la Comunidad de Madrid Pero no pasa nada Es una idea de carrera, he dicho la mayoría de las que hay Me estaba poniendo altamente nervioso el sol en la cara Así que he bajado la persiana y así no me brilla la cara Y también ayuda con la selectividad Porque de verdad que estoy muerto de miedo Algo que me apetece bastante comentar Es mis redes sociales para poder comparar un poco En estos instantes tengo 1025 seguidores en Instagram Se viene ruina Ahora mismo en Instagram tengo 993 No subo absolutamente nada Soy nulo y básicamente el posto de turno Esta mañana he llegado a los 96 suscriptores en YouTube Tengo... 610 hoy 135 seguidores en TikTok Tengo 186 No sabía que tenía tantos Pero es que da igual Porque como no subo nada De verdad que tengo ganas de subir TikTok Pero es que no me vienen ideas Y entonces llevo estancado ahí desde el verano La ley de mi vida Tengo 37 seguidores Hace poco volví a la carna Ahora mismo tengo en Twitter 54 seguidores La verdad que me da igual En People tengo 70 seguidores ¿Cuántos tengo en People? Y en People tengo 79 seguidores A nadie le interesa Son los típicos estos de que si le sigue este siguen de vuelta Aunque yo a eso paso de juzgar Y sí, comento People porque quién sabe Igual esto lo estoy usando en un futuro Y luego en Spotify tengo 12 fantásticos seguidores Si yo también dije los seguidores de Spotify, tío Tengo 24 seguidores Yo os animo a seguirme Me gustan mis playlists Porque obviamente son mías Pero me gustan Así que si queréis investigar Pues os invito también Estoy como un loco creando playlists Para mí No para que me siga la gente Todo hay que decirlo Pero de verdad que es que no busco ser famoso en Spotify ni nada O sea, por Dios, no En general con las redes sociales La verdad es que estoy bastante motivado Me apetece muchísimo Y tengo muchas ganas de poder avanzar Sobre todo con YouTube Que la verdad que en estos instantes Me gusta un montonazo Me gusta crear vídeos Me gusta editarlos Me gusta buscar ideas Cambiar el banner del canal cada dos por tres Y es que me hace bastante gracia Porque me estoy abriendo paso como puedo Con TikTok Es verdad que solo necesitas un móvil para grabar Pero la verdad que con YouTube Me editas como un material mejor Es que ahora mismo estoy usando como trípode Los libros y el archivador del colegio Literalmente ahora mismo estoy usando como trípode Los apuntes de segundo de bachillerato Es que no me escondo Pero es verdad que sí que he encontrado Un trípode para cuando grabo es de solo Ahora como estoy desde la mesa Pues uso libros y ya está No hace falta mencionar que me gustaría comprarme Un ordenador, una cámara Y algo así más bueno Para poder editar de manera tranquila Y este Ordenador lo tenemos Cámara no tenemos Estoy trabajando en algo Que me apetece bastante Que saldría a muy poco de grabar este vídeo O sea que si estáis viéndolo en un futuro Ya había salido Pero no es 100% seguro Pero de verdad que es una tontería Literalmente no me acuerdo O sea que significa que no salió nada Algo que también quería mencionar Es el apoyo que estoy recibiendo Y la verdad es que estoy bastante satisfecho Tengo amigos que me apoyan bastante Que se ven mis vídeos Ha habido algún vídeo Que en cuanto se lo han visto Me han escrito por Whatsapp Ahí comentándole Y nos rellamos un poco juntos Así que también estoy bastante satisfecho con eso Y también he empezado a recibir algún comentario Por mis vídeos de Youtube Y me anima bastante Porque hay gente que me ha mostrado su apoyo Y eso sienta genial Y la verdad es que yo estoy Súper bien en estos momentos Tengo mis 96 suscriptores Estoy súper a gusto Porque tengo mi vida Pero también tengo esto No siento ninguna obligación Por subir vídeo Me encanta responder a la gente Por comentarios Y es como bastante tranquilo Y es que sinceramente No me imagino para nada Cómo será ser conocido Por las redes sociales Es que no me lo imagino No me pasa Me gustaría conocer a muchísima gente Del mundo de las redes sociales Pero no voy a decir nombres Porque me parece un poco Y estaría súper guay Pues trabajar con ellos Conocerlos Grabar vídeos juntos Cosas Y yo qué sé Ay es que Me doy muchísima rabia Porque yo no busco fama Yo no busco absolutamente nada Yo lo estoy haciendo Porque me gusta Pero obviamente Pues todo el mundo Pues le encantaría conocer A las personas Que son más o menos populares En este campo Creo que me estoy explicando bien La verdad es que no tengo expectativas De cuánto voy a durar Con el canal de YouTube Espero que bastantes años Y luego algo que me gustaría Bastante enseñar A mi yo del futuro Es este cuadernito aquí Que básicamente es Donde apunto Todas mis absolutas ideas Y quería enseñarlo Porque igual esto En un futuro Ya no quedan Ni siquiera páginas Y me he comprado Otro cuadernito Cosas Yo qué sé Me apetecía Tengo este Donde antes Apuntaba mis ideas Apuntaba Cosas varias El caso Es que ya No quería llevarme La libreta a todos lados Porque si se me perdía Me iba a dar pena Así que empecé a apuntar Todo en el teléfono Todas las ideas Y luego yo para finalizar Un poco Con las expectativas del futuro A ver si acierto La verdad es que no tengo ni idea De cómo espero que esto vaya Espero que las redes sociales Me reciban bien Que no reciba hate De las personas que conozco Que literalmente Es lo que más me preocupa Me critiquen O se vayan riendo de mí O cosas así Pero yo voy con bastante seguridad Como para que eso me dé igual Pero quién sabe Por eso mismo Tengo muchísima ilusión Por el mondillo En las redes sociales Y hay muchísimas cosas Que quiero vivir dentro de esto Aunque también hay muchísimas experiencias Que quiero vivir En mi vida normal Aunque tampoco voy a mencionarlas Porque me puedo tirar aquí Bastante rato Pero esto es como un mensaje Para mi yo del futuro Y es que Ahora mismo Los dos Tanto el del futuro Como el del presente Tenemos una lista hecha De cosas que queremos vivir Y sinceramente Espero que hayas tachado cosas En un año No tengo ni la más menor idea De dónde me veo Yo supongo que me veo En mi vida ahora mismo Solo que estaré en la universidad Espero tener mejor equipo Para grabar contenido Para YouTube Y espero sobre todo Que sigan con las personas Con las que estoy ahora Espero no haber pedido Muchos amigos Que todo el mundo Que todo el mundo sea sano Que toda mi familia esté bien Yo creo que podemos Y que el virus sea algo pasada No querido No Concluir aquí este vídeo Nicolás Espero que estés bien Espero que todo vaya genial Que estés contento Y que no te haya pasado nada malo Por favor Me rompió el pie De toda la movida Esta de Fractura Suscríbete al canal Y todo eso Pero sinceramente No creo que este vídeo Sea orientado A conseguir suscriptores Ni mucho menos Simplemente os voy a decir Que si queréis poner algo Por los comentarios Sois bien recibidos Y me encantaría Responderos Y comentar cualquier cosa Al menos Charlar un rato Y pues nada Hasta pronto En serio Quiero que os pongáis En mi lugar O sea La movida mental Que representa esto Yo me he estado organizando El vídeo Para decir todas las cosas Que quiero comentar Pero es que Literalmente Me ponía pensadicia Es que ¿Qué quiero comentar Para compararlos Dentro de un año Que sepa Que va a cambiar Que movida del vídeo Espero que haya quedado bien Así que lo digo Hasta pronto Buah Buah Que heavy Que heavy Que heavy Bueno Yo creo que he comentado todo No voy a hacer Ni conclusión Ni nada Del vídeo Porque las cosas Que he querido comentar Pues he ido parando El vídeo Ha quedado guay Yo creo que sí Así que este vídeo También lo voy a subir Ya pensaré Si lo subo junto A este vídeo Si lo subo O el martes No lo sé Ya lo pensaré Me da igual Porque como esto Literalmente es pulsar un botón Voy a cortar Llevo 50 minutos grabando Tengo miedo De que en cualquier momento Se me pare Y me quede sin espacio Así que terminamos Aquí Si os ha gustado el vídeo Como siempre Dadle un like Un me gusta Un pulgar hacia arriba Como lo queréis llamar Si queréis saber más de mí Pues suscribiros al canal Activad la campanita Para enteraros de cuando subo vídeo Tenéis mis redes sociales En la descripción Y hasta pronto Ha sido una ideaza Esto ha sido una ideaza Es que me da igual Lo que digas O sea Me da igual Lo que opine la gente Esto ha sido Una ideaza O sea Lo bien que me lo he pasado Viendo esto Qué fuerte tío Es que es mazo fuerte Bueno Sigo reflexionando todavía Sobre la chapa Que os he dado Hablando sobre la amistad En qué momento Un saludo